Más de 3.000 personas se movilizaron para pedir justicia por Marita Verón en Tucumán. Encabezadas por todo el equipo que trabaja en la Fundación María de los Ángeles, marcharon desde la esquina del Palacio de Tribunales en Congreso y General Paz hasta Plaza Independencia para repudiar el fallo que absolvió a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Las columnas con banderas de Unidos y Organizados y de diferentes organizaciones de izquierda marcharon hacia la plaza, que llegaron alrededor de las 20. Mediante carteles y cánticos pidieron justicia por Marita. El día después del vergonzoso fallo del tribunal, se vivió con mucha tensión en todo el país, pero especialmente en Tucumán. Los comentarios en las calles solo reflejaban indignación, estupor, desazón. De esta manera, más de 3.000 personas marcharon para acompañar el dolor de Trimarco. El clamor de la justicia se escuchó por parte de todos los sectores. Marchas sucesivas se vivieron a lo largo y ancho del todo el país.